Y es su amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y es su amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que tendrá, tienes el control Nunca pierdes el control Dale un fuerte ese amor al amor del Padre en esta noche Amor perfecto, amor incondicional Gracias por tanto Jesús Y aunque pase el tiempo, sé Que todo mi sal cumplirá Y nada de ti se perderá Y esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Y es ese amor Es su amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es su amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Tú tienes el control de todo Señor Dice tu palabra que si estoy en tus manos Nada, nadie, nadie podrá arrebatarme de ahí Confío en ti Dios Escucho el eco de todo Resonando en mi pelo Son tus palabras Son tus palabras que sostendrás Los cuerdas de amor Los cuerdos están cayendo Los cuerdos están cayendo Oh, puedo ver con claridad Y mis cuerdos están cayendo Y mi cabeza está encendiendo Oh, hoy me vuelvo a levantar Es su amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es su amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad El que me da paz, me da paz El que me da paz, me da paz Tú tienes el control Nunca pierdes el control Vives el control de todo Señor Mis hijos, mi matrimonio, todo Señor En tus manos está todo amado Y confiado estoy que todo estará bien Fuertes aplausos que de todo suena esta noche